Me he proponido dejar de tomar... ¿Proponido? ¿Cómo se dice? Propuesto. Agárrame todo esto. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué es lo que te haces? Oh, ¿te hablas inglés? Sí, un poco. Oh, bien conocerte. Mi nombre es Alexis. ¿Tu nombre es? Camila, bien conocerte. ¿Cómo se dice? ¿Cuántas años? ¿Qué piensas? ¿Para español? ¿En hispanish? ¿A qué? ¿Cuántos años crees? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees? A ver, por el tamaño de tu cabello debes tener unos... ¿Qué tiene que ver el tamaño del cabello? Porque depende, si nunca te lo has cortado, hasta acá es entre 20 y 25, hasta acá son entre 30 y 32, acá es hasta los 20. Yo saco cálculo. ¿Tienes 21? Tengo más. Tengo... Tengo... ¿22? ¿23, acerté? Ah, ah. ¿25? ¿26? 30. Mentira, 26, 26. Ah, todavía es una bebita. ¿Y tú? ¿Cuánto me pones? 22. Tengo 23. Tengo 23. Ah, super. No, 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 tendré la edad cortita, pero tengo una mente de 30 o de 40 años, aunque no lo creas. Sí, sí, sí te he visto. Tú eres muy plaguita. ¿Qué es plaguita? Plaguita. ¿Qué es plaguita? Pues como, así se dice en Medellín, como que... ¿Tú eres de Medellín? Sí. ¿Y vos puedes? Yo, pues, sí. Como que tú eres muy plaguita, como que tú eres muy, así, muy, muy avispadito. No, ¿viste? Claro que no, yo siempre respeto, soy tranquilito, humilde y sencillo, que uno saca el soncillo. ¿Por qué me pon... No entiendo... ¿Por qué me están poniendo mami? Oye, ¿tú cantas en inglés? Sí. ¿Qué sabes cantar? Pues, muchas cosas. ¿Hapier? ¿Pier? ¿Hapier? Hi, you, happy night, sweet. Ay, esa no la sé, pero te gusta en Medellín. También, me encanta. Pero es que, es que, estoy enferma, tengo una inflamación en la garganta, pero te puedo cantar una suave. Creo que sí, no lo puedes, no hay problema. Qué bien. ¿Qué vas, pues, papacito? ¿Qué vas, pues? ¿Qué vas, pues? Ay, qué bonito, ¿cantas? ¿Te gusta? ¿Cantas muy bonito? ¿Cantas muy bonito, señorita Camila? Gracias. ¿Sabes la de Rey? Creo que sí. Sí. Ay, cántamelo, por favor. Canta, di que sí, di que sí, por favor. ¿Qué estabas haciendo? Ah, estaba haciendo batallitas. Estaba peleando, tratando de ver si mis tierras estaban tranquilas, sin que haya mucho alboroto. ¿Tus tierras? Sí. Es que soy el príncipe latino, tengo que cuidar todo Latam y ver que todo esté en orden, ¿sabes? Ah, bien. Y me fui muy lejos, me fui hasta el mundo árabe y me partieron el culo, por eso regresé de nuevo. Me metieron tres millones. Pero bueno, aquí estoy, ya regresé a mis tierras natales. ¿Ya estás salvo? Ya estoy a salvo, ya. Te la canto, para que te relajes. Ay, cantas muy bonito, señorita, muy bonito. Gracias, bebé. Mucho talento. Gente, vamos, todos vayan a seguirme a Camila, gente, se lo merece, gente. Vayan a seguir todos a Camilita, denle mucho apoyo, amor. Ay, apoyen con su tap-tap, díganle muchas gracias, nos acaba de cantar, acaba de deslumbrar nuestros oídos, así que vayan a darle un seguimiento, un apoyito ahí a la señorita. Sí, ya casi llegamos a 500k. Sí, gente, ayúdanle a la gente, pronto va a llegar a los 500k. Gente, todos ahí con seguimiento para Camilita, apóyela, se lo merece, tiene un montón de talento, mi people, ¿vale? Y en serio, Camila, ahí, pues, cuentas conmigo, vamos a estar ahí, a ver si es que hacemos otra batallita y me vas a escuchar tú. Dale, déte una, tú, ¿vas a Brasil? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Ah, pues no, decía algo por ahí, también te veo. ¿También vas? ¿Qué? ¿También vas? Sí. Ok, vale, ahí tal vez nos encontramos. Dale, súper. Dale, Camilita, cuídate. Cuídate. Un placer. Un placer, igual. Gracias. Bye, bye. Canta bonito la señorita, canta muy bonito. Yo siento que la había visto hace mucha tiempo. Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce.